La luna entristeció El sol se apagó Cayó el salvador del mundo Su cuerpo en la cruz Su sangre derramó El peso del pecado sobre Él Al final Él suspiró Y el cielo lo ignoró El Hijo yace en tinieblas La guerra Él ganó La muerte derrotó El infierno fue al fin vencido La tierra retumó La piedra Él quitó Su amor perfecto siempre vencerá El Rey resucitó La muerte derrotó Ganando la victoria Por siempre la gloria es Por siempre el sol no ves Por siempre el signo El vivo es yo El vivo es yo La tierra retumó La piedra Él quitó Su amor perfecto siempre vencerá El Rey resucitó La muerte derrotó La muerte derrotó La muerte derrotó Llanando la victoria Por siempre la gloria es Por siempre el santado es Por siempre el signo El vivo es yo El vivo es yo Por siempre la gloria es Por siempre el santado es Por siempre el signo El vivo es yo El vivo es yo El vivo es yo